A continuación os voy a realizar un juego, os voy a revelar, un juego de adivinación para el que necesitarás los espectadores y en el caso de que tuvieras uno solo lo haría la misma persona, no hay ningún inconveniente. Pero las cartas a adivinar van a ser dos y la manipulación prácticamente va a estar llevada siempre por el público, incluso tú con los ojos vendados, dado media vuelta, ojos cerrados, como creas conveniente hacerlo. Observáis que hay un papel, tengo un papelito aquí, en el que vamos a ir indicando las cartas que se van a usar y he pensado hacer un esquema para que no se nos olvide mientras lo llevamos a cabo. Y así lo aprendemos con mayor facilidad. Por lo tanto ahora os lo iré anotando. Bueno, el juego consta lo siguiente, tú entregarás la baraja a un espectador que la mezcle, libremente, que mezcle como quiera. Y una vez haya mezclado que sostenga la baraja boca abajo. Entonces le indicas que debe observar la carta que ha quedado en el fondo. Todo esto tú no miras, tú no ves. Realizado la mezcla, procede él y te le indicas. Si al fondo de la baraja hubiese un as o una figura, bien sea jota, bien sea dama, bien sea rey, cámbiala por otra que sea de palos, como esta. Un 6, un 9, un 10, un 3, cualquiera menos un as y alguna de las figuras. En este caso tenemos el 6 de picas. Así que ya de salida lo anotamos. La carta del fondo de la baraja, que luego la vamos a utilizar, es el 6 de picas. Lo dejamos aquí anotado para que lo veáis continuamente. No sé si leéis el texto, pero bueno. Imagino que si engrandecéis la imagen en la pantalla de vuestro ordenador lo podréis ver con toda naturalidad. Una vez observado el naipé de la parte inferior, que tú no estás viendo en ningún momento, le dices a tu espectador que lance sobre la mesa tantas cartas como el valor de la carta. O sea, 6, que las lance una a una. 2, 3, 4, 5 y 6. Y la última carta que lanzo, que la observe. Esta será la carta a recordar por el espectador. Así que le indicas al espectador. Recuerda la carta que has obtenido. La observas y la vuelves a girar boca abajo. Así que anotamos la carta del primer espectador. Es el 4 de picas. Para que no se nos olvide. Bien. Hecho esto le indicas que le dé media vuelta a todo el mazo. A las 6 cartas que depositó. Que no sabemos cuántas cartas echó. Y que éste lo sitúe en lo alto, boca arriba, del resto de las cartas. Aquí viene tu maniobra. Tú te giras. Abres los ojos y debes observar esta carta. Con el pretexto de decirle. Es obvio que no sé cuál es la carta que tú pensaste. Y está guardada en el interior del paquete. Con ese pretexto, con esta excusa. Tú debes recordar este naipe. Así que esta carta es la carta guía del mago. Que sería la dama o cu de tréboles. Vuelves a darte media vuelta. Vuelves a cerrar los ojos. Os dije poneros una venda. Pues no. No se puede poner venda porque obviamente no había caído en eso. Tendrías que observar la carta. Y entonces le pides a este espectador. Que entregue la baraja tal cual está. A otros o espectador. A este le pides que corte. Que haga un corte profundo aproximadamente por la mitad de la baraja. Y que gire del revés. Y observe el naipe que le ha correspondido. Por donde él ha cortado. Evidentemente la baraja está mezclada. Nosotros solo tenemos una carta guía en este momento. Y él observará y recordará el naipe que le ha quedado. En este caso, el 7 de tréboles. Nos anotamos 7 de tréboles. Cuando lo vea y lo recuerde. Y siempre os comento. Es importante. Es importante que cuando un espectador observa una carta. Para que no la olvide o no nos quiera hacer la pílula. Se la enseñen al resto de espectadores si hay más. ¿De acuerdo? Entonces le dices. Realizada la memorización de cada una de las cartas por cada uno de los espectadores. Que proceda a buscar todas. Que haga una extensión. Y que busque todas las cartas que quedan boca arriba. Y las gire. Y las recomponga. Boca abajo en lo alto de la baraja. Hecho esto. Ya podemos darnos media vuelta. Y tomar la baraja. Para los espectadores. Evidentemente somos incapaces de saber. Donde se sitúan las cartas que ellos eligieron. Pero ahora las dos cartas que eligieron están juntas. Así que harás lo siguiente. Le darás media vuelta. Y recordando tu carta guía. Que es la dama de tréboles. Y observando el número. Que ellos ya habrán olvidado este hecho. Que utilizó para contar cartas. Tú procedes a extender las cartas. Y a buscar. Pasándolas una por una. A buscar nuestra carta guía. Que es la dama de tréboles. Cuando llegues a la dama de tréboles. Desde aquí. Cuenta seis. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Todo esto obviamente vas pasando. Sin que tu público sepa que las cuentas. Tú vas pasando cartas. Y podrás observar. Que a la que haces seis. Tienes. El cuatro de picas. Que es. La primera carta. Pensada por el. Primer espectador. Y el siete de tréboles. La carta pensada por el segundo espectador. Puedes terminar de pasar las cartas. O si lo deseas. Extraerlas. ¿Dónde las he dejado? Dejarlas boca abajo. Y como siempre os digo. Construye la historia. O la rutina. Que mejor te convenga. Partiendo de esta base. Podrás realizar. El efecto. Como más te guste. Muy sencillo. Muchas gracias. Y hasta el próximo vídeo.